España, venimos a España. España sigue bastante bien, aunque parece que empiezan a llegar algunas señales todavía pequeños, pero de inflexión, del crecimiento, una reducción del crecimiento. Por ejemplo, los datos de EPA hablan de una cierta desaceleración, también la previsión de crecimiento parece un poco más baja. ¿Cuál es la situación y qué es un hecho cíclico o esto es debido a algo? ¿Qué no se está haciendo o qué se tendría que hacer? Bueno, pues ocurre, como suele pasar en muchas ocasiones, ocurre un poco de todo. Es decir, por un lado hay una tendencia de desaceleración que ya traíamos desde principios del 2015. En el primer semestre del 2015 estábamos creciendo a tasas anualizadas del 4%. Y nos hemos ido dejando aproximadamente medio punto de crecimiento por año y ahora mismo estamos creciendo aproximadamente a tasas cercanas al 2,5%. Desde el 4% al 2,5%. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunos de los vientos de cola que llevábamos empiezan a desaparecer y que no son una sorpresa. Es decir, pues tenemos un precio del petróleo mucho más caro. No llega a los niveles que teníamos en el año 2013, cuando estaba a 110. Pero estamos muy lejos. Ahora estamos con una horquilla entre 75 y 80. Y por lo tanto estamos muy lejos de niveles que llegamos a tener de 30 dólares el barril. Por un lado, encarecimiento del precio de la energía. Por otro lado, el hecho de que el consumo privado se ha ido desacelerando y era también esperado. Es decir, durante la crisis lo que ocurrió es, con tanta incertidumbre económica como había, las familias dejan, los hogares dejan de gastar, sobre todo en bienes duraderos. Se retrasa la sustitución del coche, la reforma de la vivienda, etc. Cuando empieza a mejorar y empieza a crecer tanto el empleo, con una creación neta entre 500 y 600 mil empleos, esto devuelve mucha alegría al consumo, la gente empieza a todas esas decisiones, esa demanda que se había embalsado, la retoma, pero claro, todo eso también desaparece. Es decir, que tiene una parte de efecto cíclico. Y lo mismo pasa con el turismo. Es decir, durante estos años, hemos visto como año tras año alcanzábamos un nuevo récord histórico en la entrada de turistas, en el gasto de turistas. Y esto ya lo anticipábamos. Es decir, una parte de esa entrada de turistas tenía que ver con el turismo prestado que estábamos recibiendo de países como Túnez, Egipto, Turquía, etc. La crisis política. Que se desvió hacia aquí. Y ahora lo que vemos es que, en cuanto estos países recuperan la estabilidad política, y además, con unas monedas que se han depreciado mucho, como es el caso de Turquía, pues entonces volvemos a ver cómo prácticamente por destinos el turismo que hay en España está volviendo a estos países. Prácticamente. El número de alemanes que dejan de visitarnos se va a Turquía. El número de franceses exactamente igual. El número de británicos exactamente igual. Por lo tanto, esto también es otro viento de cola que perdemos. O sea, digamos que tres motores que teníamos han dejado de funcionar. Y luego tenemos problemas que tienen que ver también con... Bueno, hay otro que viene también de fuera, y lo he mencionado antes, el hecho de que Europa crece menos. Es decir, a nosotros prácticamente hay una relación uno a uno. Cada décima de crecimiento de Europa significa una décima de crecimiento en España. Por lo tanto, si Europa se desacelera, España se desacelera. Pero luego, durante... Por distintas razones, durante los últimos trimestres, hemos visto cómo la incertidumbre sobre la política económica pues no ha ayudado, ¿no? Digamos, también tiene un impacto negativo que nos resta del orden de dos, tres décimas de crecimiento. En algunas comunidades autónomas, más. Esta misma semana hemos publicado un observatorio en el que lo que hemos constatado es que hasta verano del año 2017 la economía catalana estaba siendo una de las locomotoras del crecimiento de España, con un crecimiento de la afiliación a la seguridad social que estaba aproximadamente en medio punto, o incluso más, por encima de la del resto de España. Y de un año hacia acá, pues lo que hemos visto es que esa diferencia se ha dado la vuelta y ahora es Cataluña la que está siendo... Por debajo de la media. ...lastre al crecimiento del resto de España porque está creciendo por debajo de la media. No sabemos atribuir las razones en qué medida esto es consecuencia, pues... De la crisis política. Sí, el proceso soberanista en Cataluña o de consecuencia de los atentados terroristas que hubo contra el sector turístico, que impactaron tanto en el mes de agosto del año pasado. La cuestión es que, sin saber bien las causas, los síntomas son esos, que de crecer por encima pasa a estar creciendo por debajo. Una economía que representa el 20% de la economía española, pues obviamente España también se resiente. Entonces, pues efectivamente, como bien apuntabas, hoy hemos conocido los datos de la EPA y lo que hacen es mostrar que la desaceleración que ya hemos visto, que ya apuntaban los datos de la filiación, la seguridad social que vamos conociendo todos los meses, pues se ve de nuevo en los datos de la EPA y si hace unos trimestres estábamos creciendo a tasas de crecimiento intertremestral de 8 o 9 décimas, pues ahora lo hacemos a tasas de 5 décimas, que esto elevado a tasa anual pues es una creación de empleo en el entorno del 2%, por lo tanto décima a décima seguimos dejándonos algo de crecimiento. Gracias por ello.